Siguiente noticia Vámonos con la Liga MX porque ya salieron intercambios de favores y billetazos para transmitir a diferentes equipos en diferentes televisoras la próxima temporada A partir de la apertura 2020 vamos a ver varios cambios muchachos Empezando con el de Miatlas que a cambio de recibir el problemón de Renato Ibarra También recibieron un mucho mejor contrato por sus derechos de televisión y pasarán a 2DN Lo más probable es que vuelvan a jugar los sábados por la noche Los hidrorayos del Necaxa y los bravos de Juárez también se van a cambiar pero a TV Azteca Eso sí, en un acuerdo entre cuates en Guadalajara tanto 2DN como TV Azteca van a pasar los juegos del Atlas Mientras que en Aguascalientes va a ser lo mismo pero con los juegos del Necaxa Entonces la cosa a nivel nacional queda más o menos así Azteca va a tener en viernes botanero a Puebla, Mazatlán, Bravos y Necaxa Y los sábados las chivas van a ser pasadas por TV Azteca TUDN o Televisa pues se queda con Mil Rojas y Negros, Cruz Azul, Tigres, Chivas, América Y los domingos jugarán Pumas y Toluca Y bueno Fox Sports sigue con Monterrey, Xolos, Pachuca y León Así como Querétaro y Santos Pero ojo, tienen broncas ahí porque no han hecho los pagos de los derechos Están retrasados Y como todavía no se arregla la venta Disney dice que no va a pagar hasta que no sepa qué onda Y conociendo el fútbol mexicano muchachos no se sorprendan Si uno o varios de estos equipos terminan siendo transmitidos por TV Azteca O por TUDN por lo menos el siguiente torneo Así están las cosas en el fútbol mexicano muchachos Eso sí, por lo pronto Azteca y Televisa a partir de hoy Ya empiezan a transmitir su torneito de verano Que es la Copa por México Y pues hay que estar al pendiente de ver Si se van a robar o no algún otro equipo para la apertura 2020 ¡Suscríbete al canal!